El pasado 10 de enero, alrededor de 120 habitantes y prestadores de servicios turísticos de Huatulco desalojaron a unos 70 maestros de la sección 22 del CENTE, quienes, más de 6 horas, mantuvieron bloqueado el acceso al aeropuerto internacional de ese municipio. Ponciano es desde hace 30 años integrante de la cooperativa de transportes terrestres que desde 1985 ofrece sus servicios a los turistas que llegan a Huatulco. Nosotros no tenemos sueldo, licenciada. Nosotros ganamos lo que saquemos en el día. ¡Órale, señora su madre! ¡Órale, pinches maestros blajos! Por décadas, dice, han tolerado las manifestaciones de los maestros, pero esta vez no fue así. ¡Órale, pinches blajos! Los maestros se han vivido puro con bloqueos, con paros, con marchas. Nos bloquean las carreteras, nos bloquean los cruceros. Por otro lado, nos afecta porque nuestros hijos no tienen clases. Y ahora vienen al aeropuerto, no frieguen. ¡Regretan, perro! A causa del bloqueo, dos aviones que transportaban 125 turistas no aterrizaron. Y más de 130 pasajeros no pudieron salir de Huatulco. Se cancelaron las reservaciones, desde el hotelero hasta el paletero, hasta el que vende los postres, los que venden, todos, todos, todos perdimos. Yo estuve el sábado ahí y estuve escuchando la opinión de muchos turistas extranjeros. Y les preguntamos si pensaban volver a venir a Huatulco. ¿Sabes qué nos contestaron? ¡Jamás! ¡Estamos volidos! ¡Jamás se hubiera vencido! ¡Vamos! Ya estuvo bien, porque ya estuvo bien, ya estuvo bien de que venga aquí a Huatulco a manifestarse. Nosotros que queremos apoyos con el gobierno, no nos atrevemos a asapar a aeropuerto, hombre. Vamos a defender a Huatulco con todo lo que se pueda. Gracias. Hay que estar alerta porque esta gente se puede reorganizar. Bienvenidos a Huatulco. Un día después del desalojo, comuneros, prestadores de servicios turísticos, empresarios, comerciantes, pescadores, hoteleros, habitantes, restauranteros, transportistas y constructores se reunieron para conformar el Comité de Defensa de Huatulco. Estar organizados para que al llamado de cualquier ciudadano, cuando vengan a entorpecer la vida cotidiana, la paz, la armonía, el trabajo de la ciudadanía de Huatulco, podamos responder. Su principal herramienta es una red de mensajería instantánea, a través de la cual, aseguran, podrían movilizar a por lo menos 3.000 personas. No somos un grupo de choque, pero en un momento dado, si hay violencia, pues yo creo que estaríamos dispuestos a defendernos. Aquí tenemos ejército en un grado chico, tenemos marina, una gran presencia de la marina, y tenemos policía federal, y por supuesto tenemos policía estatal y municipal. Ya vimos que es por demás pedirles que actúen, no actúan. Secuestran autobuses, secuestramos autobuses hace poquito, y allá andan los amigos. Los premian, les dan apoyos, casas, les dan líquido, molinos, para que repartan a su gente. O sea que la impunidad, se vuelven impunes. Hemos visto en la televisión cómo han destrozado a nuestra capital allá en la ciudad de Oaxaca, hemos visto cómo se ha destrozado, y el gobierno pues no les dice nada. Al ver todo esto, pues sentimos que nos estamos convirtiendo en un Acapulco, ¿no? De que problemas y más problemas. En la memoria de quienes determinaron desalojar del aeropuerto a los maestros, se encuentra la crisis económica que enfrentaron de mayo a noviembre de 2006, debido al conflicto político-social que hubo en Oaxaca. Todos esos meses no llegó turismo, el turista se espantó, ya no vino, se cancelaron todos, la llegada de cruceros, llegada de vuelos, todo, hubo un desastre total en el 2006. Este recuerdo y el temor a que se repita, fue una de las razones para organizarse y oponerse activamente a toda manifestación que ponga en riesgo su sustento. Nosotros no estamos en contra de los maestros, nosotros estamos en contra de la acción que se provoca. Porque aquí tenemos maestros familiares, tenemos amigos, compadres, hermanos, primos, y somos una familia. De tanto ir el cantarito al agua, llega el momento en que se rompe, y acá en Huatulco pasó eso, ¿no? Gracias.